vamos a comenzar la primera vuelta en un anillo mágico vamos a hacer cinco puntos bajos vamos el anillo cortamos este excedente de hilo la segunda vuelta vamos a hacer cinco aumentos nos van a quedar en total 10 puntos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento cinco veces nos van a quedar en total 15 puntos bajos en la cuarta vuelta vamos a hacer en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto dos puntos altos y un medio punto alto todo en el mismo punto en el siguiente punto hacemos un punto bajo vamos a hacer vamos a repetir cuatro veces más vuelvo a mostrar en el primer punto hacemos un punto bajo en el siguiente punto en el mismo punto vamos a hacer un medio punto alto dos puntos altos un medio punto alto y en el siguiente punto un punto bajo volvemos a repetir un punto bajo en el siguiente punto hacemos un medio punto alto dos puntos altos un medio punto alto en el siguiente punto un punto bajo repetimos un punto bajo en el siguiente punto medio punto alto dos puntos altos y un medio punto alto en el siguiente punto un punto bajo repetimos cerramos la cuarta vuelta y dejamos hilo para coser en la segunda parte cita dejamos el hilo para unir ambas vamos a abordar los ojitos con hilo fino de algodón negro y terminamos de bordar los ojitos hacemos un nudo detrás y cortamos vamos a bordar los cachetitos ahora vamos a unir ambas partes de la estrella unimos puntas con puntas y vamos cosiendo punto con punto cuando nos falte una punta de la estrella de unir vamos a rellenar recuerda que también en vez de bordar puedes ponerle ojos de seguridad número 6 vamos a continuar uniendo la última punta de la estrella hacemos un nudo pasamos el hilo por el tejido y cortamos ahora para dar la forma de estrella apretamos las puntas y así nos queda terminada nuestra mini estrellita recuerda si aún no te has suscrito suscribirte darle like si te gustó este tutorial y compartir y te espero en mis próximos videos para seguir aprendiendo a hacer mini cositas tejidas 2 1 2 2 3 4